El nuevo grupo se llama ¡Revelación! Cada vez que yo soy invitado a una fiesta La gente siempre dice, ha llegado el chicherito Cada vez que yo soy invitado a una fiesta La gente siempre dice, ha llegado el chicherito Será tal vez que me gusta bailar Sipiar con paz de esta cumbia bien La rica cumbia con su compás La que me gusta bailarla bien Será tal vez que me gusta bailar Sipiar con paz de esta cumbia bien La rica cumbia con su compás La que me gusta bailarla bien Cada vez que yo soy invitado a una fiesta La gente siempre dice, ha llegado el chicherito Cada vez que yo soy invitado a una fiesta La gente siempre dice, ha llegado el chicherito Será tal vez que me gusta bailar Sipiar con paz de esta cumbia bien La rica cumbia con su compás La que me gusta bailarla bien Será tal vez que me gusta bailar Sipiar con paz de esta cumbia bien La rica cumbia con su compás La que me gusta bailarla bien Y con ustedes, el popular judío Revelación Revelación Es el nuevo grupo Será tal vez que me gusta bailar Sipiar con paz de esta cumbia bien La rica cumbia con su compás La que me gusta bailarla bien Será tal vez que me gusta bailar Sipiar con paz de esta cumbia bien La rica cumbia con su compás La que me gusta bailarla bien Será tal vez que me gusta bailar Sipiar con paz de esta cumbia bien La rica cumbia con su compás La que me gusta bailarla bien Será tal vez que me gusta bailar